745.000 Su fortaleza Chusep, Chusep Cuatro empates seguidos No entiendo lo que nos está pasando Es un misterio Este libro pone Hay una maldición contra el Real Madrid que le impide Ganar contra los equipos que lleven los colores de Messi El Eibar iba a la fulgana Pero si los otros iban de amarillo Amarillo Como el color del pelo de Messi Lo pone en el libro ¿Y de dónde va sacado? Ah, me lo ha dado este hipster El Hogwarts siempre se prestará ayuda a quien la pida La Cámara de los Secretos ha sido abierta de nuevo, Harry Para acabar con la maldición Vale, vale, vale Usted no es mago, el don de los poderes Pues venga, desaparezca Ya, pero ¿Cómo vamos a acabar con la maldición? Creo que sé Cómo solucionar lo del color del pelo de Messi Plen ¡Ple, también! ¡Ple, también! ¡Ple, también! ¡Ple, chata! No tinc cap forat Has de trucar una mica més de temps ¡Molt bé, Dios! ¡Oh, la foca! Perdona, Linel, que es que estem desbordats, eh! Escolta, molt bé Me cago en la merda ¡Joséan! ¡Hem de trucar al tècnic de la cadira! Perdona, estic per tu Mira, et fan unes metges californianes a la barba Per igualar-la A menys cabells ¿Qué et sembla? No sé, me da igual Viste mi pelo, mi barba, mis tatuajes ¿Tú crees que me importa mi imagen? Lo importante es que no me reconozcan lo de Hacienda Per fin Bueno, pues nada, este peinado de pintamonas hay que cambiarlo, eh Va, ritmo, tú, venga Vamos a utilizar este soplete Para, eh Que es un poquito recortar las puntas, eh Luego utilizaremos esta maquinilla Para lo que es vaciar la barba un poquito Que te va a dar muy bien, eh Y lo importante, el toque final, el toque maestro La gomina Eh, eh, sí, eh, señor peruquero ¿Esto me va a doler más que el pubis? No, que va Pero tú ves la calavera esta Eso significa que es muy bueno para los huesos, eh Perdona, Linel ¿Qué es la petarda que está? Soy Josep Pedrerol Y tú, triste estilista capilar Has quedado suplantado Venta, venta la cerrada, eh Aquí está resistente, muy bien Enhorabuena, eh Por cierto, me llevo todos los botes de gomina Ah, merda, se ha convertido en una paloma de la noche Cuidado, no te monguis que no te pique Que se ni la va a fot un culo Ah, que me sete Ah, ah, ah ¡Ahhh!